Hace un año y dos meses se dieron los últimos pasos para la creación de la reserva campesina que el presidente Santos le prometió a los campesinos del Catatumbo, pero desde entonces se frenó el trámite del proyecto. Diana Salinas. Silvia, todo marchó con diligencia hasta ese día, cuando los funcionarios del departamento de Norte de Santander se negaron a firmar el acta y todo el trámite se congeló. Nuestra política integral de tierras incluye también el impulso a la creación de zonas de reserva campesina para evitar la concentración de la propiedad y promover las unidades agrícolas familiares a las que les facilitaremos herramientas tecnológicas e infraestructura vial. Sorpresivamente, estas palabras del presidente no fueron pronunciadas con ocasión del bloqueo campesino del Catatumbo que se inició hace unos días. Era la antesala al anuncio de la puesta en marcha de la zona de reserva en el propio Catatumbo, pero hace más de dos años y no como proyecto de una protesta, sino como parte de las políticas gubernamentales como lo reconoció el presidente. El país tiene una enorme deuda con ustedes y su dedicado trabajo se verá recompensado. Cuenten con nosotros. Desde septiembre de 2010 hasta abril de 2012 se hicieron todos los trámites para instalar la zona campesina en Catatumbo. El gobierno tiene que fortalecer las zonas donde hay mayores problemas, se tiene que hacer presencia y por eso se mantuvo el compromiso de venir y apoyar la propuesta. En esta acta, que se suponía que era la fase final de la instalación de la zona de reserva, se lee que a la audiencia asistieron funcionarios del INCODER de la propia gobernación del Norte Santander y de las localidades. Mal sería si el Estado no apoya este instrumento, que es el mejor modelo para planificación y desarrollo del campo. Esta es la presentación de la decisión final. Se ultimó cada detalle y hasta se presentó un plan de desarrollo del Catatumbo. De pronto y sin explicación pública, no se suspendió y el INCODER, institución que llevaba la vocería del gobierno, no, no volvió a decir nada.